mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos vean aquí andan otra tienda y aquí tienen otras cositas diferentes vean esta como vean en rosadito 140 dólares es una michael kors vean qué bonita tiene cierre en el centro y dos compartimentos a los lados está esta de 90 dólares están hermosas pero más me gustó esta tienen este costalito 140 dólares por él con cadenitas doradas está muy hermoso tienen lleno de bolsas de las que les enseñé el otro día de 100 dólares otros 100 dólares a ver no esto está en 130 pero 100 dólares como que se les llenó la bodega y tuvieron que limpiar y empezaron a llegar otra vez las cicas estas con el logo súper grande en la parte de enfrente esta es de 70 dólares y se cierra con el botón las correas amplias aquí esta mochilita michael kors está hermosa me gusta son como las bolsitas crossbody que llegan o las toads esta es de 120 dólares es así tiene un compartimento aquí al lado esta tienda me encanta porque les digo que siempre tiene mercancía bonita marca casperi 29.99 son de tela aquí están otra vez las tiki en white plásticas de 20 dólares en sketch sin cinta para todas nuestras mamás que no se pueden agachar ya amarrarse sus zapatos esto parece que dice que es de 34.99 tienen estos que son vince camuto vamos a ponerlos aquí en qué bonitos en doraditos son de 35 dólares aquí tienen que es así o qué diferente es en 37 dólares chanclitas pumas miramos el otro día nos en amarillo aquí están estás en blanco con negro de 30 dólares se siente que están comodísimas mis amigas y aquí veo unos diferentes estas son las que habíamos mirado ya de la marca yo es polo pero que dice son de 19.99 a no son que sería 20.99 peri en este color y estos están rebajados a 17 dólares chanclitas gbg 20 dólares por estas y estos están bellos son de la marca talina por 18 dólares esos también un poquito diferentes pero también muy hermosos nuevamente aquí nos encontramos a estas señoras muy brillositas son de la marca por 60 dólares que diferentes verdad deis y fuentes y creo que estos deis y fuentes no tienen nada nada en ellos no serán algunos que dejó alguien por aquí vean estos son de 60 dólares y creo que también son ads por el precio si son ads como que tienen poquito tacón verdad se miran un poquito diferentes de ahí pero aquí están unos botines en 33 dólares que son así y estos son de esta marca y ahí ya se miran más bonitos me encanta eso se me figuran como los temperaments aquí tenemos estos de la marca landen fall están bellos son de 24 dólares con taconcito alto me encanta el color y vean estos blowfish los tacones de 21 son bonitos pero están únicos unos botines de la marca calvin que son así todos blancos y estos son de 45 dólares en pijamitas están estas que traen su pantalón de la suavecita y ligerita si sientas está fresca este es de 20 dólares y la marca es esta estas de esta marca xo xo y trae su chor en la parte trasera y la blusita que es así ni les dije el precio verdad 13 dólares es lo que están pidiendo por ella enseguidita están estos de la marca born esta es tela suavecita pero es calientita 15 dólares por ella en juzzi catur en rosadito 13 dólares por esta y son sus chorecitos y la blusita es cortita aquí tienen champion con chor también en rosadito ven que bonita esta es de 20 dólares parece como que llegaron pijamas pero mis amigas aquí las que quieren ustedes son del señor tommy vean aquí está este qué bonito y es de 10 dólares y está atorado a otro de la marca juzzi por 17 dólares y este trae su pantalón incluido así también veo como que llegaron algunas o esta juzzi también está muy bonita pero creo que ya la habíamos mirado esta trae chorecito y es de 15 dólares vean son estas del señor steve madden que son así tela muy pero muy suavecita muy rica y son de 15 dólares y trae su chor así de esta forma esta esta de nine west el color está hermoso es de 15 dólares igual viene con su chor incluido y como pueden ver aquí hay bastantes hasta de gatitos una de taleasody en este sueltecita de la parte de abajo y este es de 17 dólares en bolsas está un poquito ralito de mercancía pero bueno vamos a ver lo que tienen ok aquí está este estimar en en gris 22 dólares es como colchonadita de un lado y así del otro un cierre en la parte de arriba aquí está esta otra de 20 dólares me encanta que traen sus cadenitas aquí en esta sección y la correa ajustable de la marca yes es una bolsa de fin de semana de día esta es de 49 99 trae su correa amplia un compartimento parece que aquí en la parte de enfrente y arriba pero vean como la correa nene la por como siempre la señora nene ay vean es gratis está bonito el color verdad ya la descolgue me encanta el color una que otra mis amigas no la verdad no veo que les llegó gran cosa en estos días aquí está esta pero como les digo varia de tienda a tienda ok 23 dólares por esta y aquí tenemos las de US o no Beverly Hills Polo y esta es de solamente 9 dólares vean correa no ajustable trae un compartimento aquí su cierre en esta sección vamos a abrirlo ok así es de la parte de adentro tiene un cierre aquí y bastante espacio para todas sus tarjetas y el precio pues no se diga súper barata de 50 dólares y aquí arriba tenemos una Tommy mochilita de 36 dólares vean aquí está esta marca bebé muy bella quítate Tommy Tommy atravesándose ahí solamente 16 dólares es lo que están pidiendo por esta bebé tan hermosa pequeñita de la marca yes en 38 dólares un compartimento aquí en la parte de arriba con cadenas correa no ajustable vean esta otra que llegó de la marca Steve Madden se me hace como como navideña no sé 20 dólares por esta muy bonita igual idéntica que las otras que les acabé de enseñar en cosmetiqueras tenemos esta que es de la marca náutica son tres piezas y esta mis amigas es de 14 dolaritos vamos a ponerla aquí en la parte de arriba para que no nos estorbe marca Tahari que ya hemos mirado en estos días súper baratas dos piezas por 11 dólares y aquí tenemos una de tres piezas esta es de 11 dólares también y la marca es esta Nicole Miller esta ya la miramos el otro día son de la marca D.K.N.Y. oh vean aquí hay una Carl uy que bella está preciosa mis amigas yo sé que a todas van a querer esta 17 dólares por esta está divina me encanta le tengo que tomar foto echa al señor Carlito al carrito para pasearlo un rato aquí hay una de Juicy Couture que es de... es hermoso me encantan los colores solamente 15 dolaritos es lo que están pidiendo por tres piezas de Juicy bueno vamos a dejarlas ahí que se vean bonita estos nuevos ads que están llegando este color no lo habíamos mirado este es de 35 dólares todo gris me encanta este color así son estos y aquí tenemos uno nueve y medio de la marca GBG 28 dólares pero estos ya los habíamos mirado antes marca Inco vean qué belleza en 21 dólares solamente en report 23 dólares por estos estos pumas creo que ya se los había enseñado en blanco pero aquí los tienen rosadito 37 dólares por estos estimar en nueve y medio y estos compadres son de 33 dólares vean cómo son estos pumas locochones 35 dólares es lo que están pidiendo por estos pero qué diferentes son así y aquí están llegando uno que otro de estos estos son en tamaño 10 30 dólares por los guías vean estas chanclitas hermosas 22 dólares Tommy Hilfiger mis amigas como pueden ver hoy sí está lleno vean dónde quiere se mira la clientela todos corren a la rosa aquí está igual que mayita verdad aquí está este under armor en sudaderas 22 dólares creo que ya lo habíamos mirado ese Levi's vean qué bonito este es como un crop top 15 dólares es lo que están pidiendo por este súper calientito under armor crop top también en 30 dólares carl tiene su carl grandotote ahí 25 dólares por este como les digo todo esto es extra chico y ya esto sería lo chico champion en un color totalmente diferente 20 dólares por este tiene gorrito su bolsita aero 15 dólares por esta windbreaker otro aero que está todo mal colgado en 15 dólares vean ya bien colgado no me di cuenta que tiene cierre en el centro Cherokee también con cierre en el centro de 9 dólares solamente se siente que está muy bien hecho y aquí tenemos este puma hermoso en 25 dólares el color me encanta pero también como que es crop top y ya ven que no nos gusta enseñar la pancita a ver en pantaloncitos uh aquí hay un Tommy todo rojo 20 dólares este es en extra chico vean así es de la parte de abajo déjenlo saco para apreciarlo mejor me encanta su lindio tototas en blanco y navy blue en las bolsas pero saben que ya lo busqué en todos los otros tamaños y no lo tienen solamente en extra chico mmm nos engañó Tommy ok vamos a mirar unas cuantas blusitas y creo que nos vamos a ir aquí está esta que es de la marca Tommy Hilfiger es como un suetercito ligerito de 23 dólares es así mis amigas muy bonito y aquí tenemos esta que es de solamente 7 dólares una blusita de manga larga pero también igual súper ligerita 13 dólares por estas de la marca Tommy me encanta el corazón sote y vean están empezando a llegar estos flanos o camisetas blusitas flanos de 13 dólares la marca es Eden en Olivia trae su gorrito pero también hay de las que vienen sin el gorrito ok GKNY un suetercito de 23 dólares todo rosadito está hermoso blusitas esta de flores 12 dólares o no son 11 dólares por ella las chamarritas tienen bastante pero todavía no llegan las que andamos buscando nosotras la mayoría de las chamarritas son esta marca y esta es de 22 dólares que es así también tienen Jones of New York en todo blanco muy hermosa esta es de 27 no mis amigas es 37 dólares miren este 35 dólares por este Tommy Hilfiger que es así con sus botones en dorado vean que hermoso este parece que si lo tienen en todos los números otra chamarrita de la misma marca que es esta de 23 dólares bastantes bellezas vean aquí está otra vez otra Tommy una Carl uy que bonita esta es un tamaño grande de 30 dolaritos bueno mis heridas las dejo que lo eterno me las bendiga gracias por acompañarme y a divertirse todas a la hora escúrrenme como pueden ver vean todas nos levantamos pensando en el mismo hasta luego adiós y y y ¡Suscríbete al canal!